No se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver, y algo en ti me vas a encontrar Por el cuerpo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más bien Por el cuerpo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate más bien No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate más bien Ahora sin no se lo dice, oh si va, oh si va, oh si va De ahora me lapó, no se lo dice, oh si va, oh si va Oh si va, oh si va No, no, no. 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 No, 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 no.